Hola amigas de Aji, nuevamente con ustedes Polet Morales desde Emas con productos de la Farfalla by DHD. Hoy les voy a enseñar cómo utilizar los diferentes tipos de platos y platones en madera que tenemos aquí para ustedes. La moda no es solamente para la ropa, la moda también es para los artículos del hogar. Vamos a ver estas bandejas rectangulares y cuadradas que podrás encontrar aquí. Mira que hermoso se ve, la misma bandeja con un arrocito o con unas frutas. La idea es sacarle el mayor provecho a cada pieza que compres para tu casa. Vemos esta bandeja de madera, lo que me gusta de esta bandeja en específico es que es 100% natural. Tiene sus vetas y tiene sus ranuras porque es un producto vivo. Le coloque aceitunas, empanadas, empanadas cortadas, puedes colocarle nueces, uvas, lo que tengas, pero te decora perfectamente tu mesa a la hora de servir. Tenemos esta excelente tabla de madera que es un súper buen regalo a un súper buen precio que puedes utilizarlo de mil formas, con quesito o con unas manzanas o también lo pudiéramos utilizar con un pancito, un sanduichito. Bueno, como última opción vemos esta bandeja que es de tiza, de tablero. Una bella para un regalo de playa porque tiene un cangrejo en el fondo. Esta viene con este cucharón de madera y el agarradero de soga. Me parece sumamente lindo, diferente. Tenemos este redondo que nos sirve para colocar nuestros quesitos con frutitas. También podemos colocarle el plato de queso fundido en donde podemos colocar nuestro queso con la mermelada favorita y servir en la mesa y da perfectamente vuelta. Bueno, ya lo sabes, aquí en la Farfala by DHD no es solamente comprar por comprar. Te asesoramos y te guiamos de cómo poder utilizar cada pieza que compres en nuestro almacén. Les mando un beso a todas y que Dios les bendiga. Y recuerden nuestra nueva locación en Terrazas Marbella. Estamos en el segundo piso. Es sumamente fácil. Entran por la rampa, suben, se estacionan justamente enfrente de la Farfala by DHD. Y ahí estamos disponibles para atenderlas.